Bueno, sin lugar a dudas este especial ha sido un recorrido lleno de emoción y mucha nostalgia por los que son mis openings de anime favoritos y los mejores de la historia según ese criterio. Espero que hayan disfrutado de esta serie de videos y que en el mejor de los casos hayan podido revivir algo de aquellos buenos tiempos en nuestras infancias. Aunque este especial no se trata de un top, he de confesar que me he guardado mis favoritos dentro de los favoritos para el final y que los tres últimos que serán presentados corresponden a mi top 3 personal de aquellos openings que mayor impacto emocional han generado en mí. El último opening que presentaré es por consiguiente mi opening favorito de todos los tiempos. Bien, no siendo más, comencemos con la parte final de este especial. Espíritu de lucha ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los Caballeros del Zodíaco Siempre la verdad vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero Vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final Si los sueños se van, el cosmos te guiará Venga a sus manos y luz de libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencerá, jóvenes guerreros Sencerá, siempre lucharás Sencerá, unidos por su fuerza Sencerá, y llega a sus Hasta el final El combate no me asusta Si es por causa justa para vivir Nunca debo dejarme abatir En mi cuerpo obediente Y el poder de la mente Para vencer, muy valiente debo ser Superando mis limitaciones Voy dispuesto a enfrentar La maldad que hay en el mundo Puro combate, debo librar Un luchador soy Si es mi destino, acepto Llevo el coraje Dentro de la mente Dentro de mi pecho Voy hacia la cima Esa es mi suerte Al encuentro voy De los más fuertes Voy hacia la cima Esa es mi suerte Al encuentro voy De los más fuertes Street Fighter 2 Así es Este es mi favorito ¿Por qué? De seguro se estarán preguntando Es de hecho muy sencillo Más allá de la calidad musical Y de que se trate El opening de uno De mis videojuegos favoritos El opening de Street Fighter Me gusta tanto Porque mi filosofía de vida Se encuentra reflejada en él El arte del buen combate El camino del guerrero La verdad en el corazón de la batalla Cada uno de estos aspectos Se encuentra en este opening Que para mi Es el equivalente Al himno nacional de un país Mi país En cuanto comienza a sonar la música Me siento instantáneamente identificado Siempre que la escucho o recuerdo Me siento determinado a cumplir Con mis propósitos y metas Una excelente canción Y a mi consideración El mejor de todos los openings Me espera al reader No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.